¡Suscríbete al canal! ¡Blanco y en botella! No es un argumento jurídico. No puedes acusar a un compañero. No vuelvas a acusar a un compañero sin pruebas. Bueno, está bien. Olvida todo lo que te he dicho. Pero habla con Bremón y consigue que yo esté en el interrogatorio. Porque Robert no va a conseguir nada de su hermano. Mira, bastantes problemas tengo ya como para meterte a ti en un caso en el que seguro que la vas a pifiar. Pues muchas gracias por tu voto de confianza, compañera. Mira, no eres el único, pero cada vez que Quintero se te cruza en el camino se te hincha la vena y pierdes los papeles. Bueno, porque tengo mis razones. A ver, lo que tú tienes es un odio irracional contra ese hombre. Mira, si te hubiera hecho lo que me hizo a mí, también lo tendrías tú. Yo nunca le he contado esto a nadie, ni siquiera a ti, Claudio. ¿Qué pasó? ¿Tú te acuerdas cuando me suspendieron de empleo y sueldo? Que estaba solo, arruinado y borracho como una cuba así. Había tocado fondo. Pero todo eso está superado. No entiendo qué tiene que ver Quintero en todo esto, ni qué bien. Una noche, en el cruce de Villas Verde, decidí meterme en un bar andaluz que se llamaba... La Barca se llamaba, ¿te acuerdas? Sí, estaba al lado de la carretera. ¿Qué? Pues yo llevaba toda la tarde bebiendo. Me había quedado sin un duro y decidí ir a un bar donde no me conocieran. Al entrar dije que era policía para tirarme el pisto a ver si me invitaban a alguna copa. Y funcionó. Pero cuando pedí la segunda... ¿Te dijeron que no? Sí, mira, que hice de todo, le rogué, les amenacé, sí, les imploré, pero nada. Hasta que entró un tipo y dijo que sí, que él me invitaba a una copa. Pero que antes me tenía que poner a cuatro patas y ladrar. No. Era Quintero. Si no ladrar como un perrito, no hay regalito. Me miraba todo el mundo. Lo odio. Ojalá pudiera decirte que no lo hice. Todo el mundo se reía de mí. Pero a mí me daba igual. Yo solo quería esa copa. Necesitaba esa copa como respirar. Y me puse a cuatro patas. Desde que no bebo y estoy sobrio, no hay una sola noche que... Que no me acuerde de eso. Muchas gracias por venir, Jairo. No te robaremos mucho tiempo. Síndale, por favor. Supongo que no te importa que te grabemos, ¿no? No, 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 claro que no. Mi perfil bueno es este. Jairo, tómatelo en serio, ¿vale? ¿Conocías a Leo Sanabria? A Leo Sanabria sí, claro que lo conocía. Es un compañero, bueno, era un compañero del trabajo. Pero no lo conocía mucho. Un camionero más de los que hay en la empresa. ¿Qué relación tenías con él? Lo acabo de decir, ¿no estás escuchando? Apenas teníamos relación. Ese tío estaba siempre de viaje, además. Hemos registrado su camión y hemos encontrado la droga. Y no es que estemos hablando precisamente de un par de papelinas. Leo era mucho más que un yonki. Era un traficante en toda regla. Pues yo es que de esto no... No sé qué decirlo porque no tengo ni idea, o sea que... ¿Desde cuándo trafica Quintero con heroína? ¿Quintero con heroína? ¿Qué me estás contando, tío? Quintero con lo que traficas con frutas y verduras. A ver si te informas. ¿Dónde está? La inspectora Mireyes quiere hablar contigo. Elías, estoy en mitad de un interrogatorio. Dile que cuando acabe voy. Quiere hablar contigo ahora. Ya me quedo yo aquí. A ver. Ven, no te preocupes. Elías y yo nos encargamos. ¿Cuánta heroína lleváis en los camiones y cómo hacéis para esconderla? ¿Esto va en serio? Mírame cuando te hablo, chaval. Es que no sé de qué me hablas, por eso no te puedo mirar, porque me voy a pliar en tu cara y es de mala educación. Ya se te quitará la gana de reírte cuando estés en la cárcel. Elías. ¿Has notado movimientos extraños en el muelle de carbón? A ver, vosotros de verdad pensáis que Quintero está utilizando sus camiones para subir droga desde Algeciras. No, no lo pensamos, lo sabemos. ¿Lo sabéis? Sí. ¿Y entonces por qué no lo has detenido? Porque cuando lo hagamos creemos que le caiga una buena condena. Medio kilo de heroína no sabe a poco. Jairo, te estamos ofreciendo la oportunidad de que colabores y te quedes fuera de esto. Pero tienes que aprovecharla ahora o te vas a caer tan bien. Yo digo que saca yo eres tú, tío, de un guindo te has dado un golpe en la cabeza porque estás delirando. Mira, chaval. Elías, siéntate. Mira, Jairo, esto va en serio. Vamos a acusar a Quintero de narcotráfico a gran escala y te aseguro que es un delito muy grave. Se va a pasar una larga temporada en la cárcel. ¿De verdad quieres verte envuelto en algo así? Yo no estoy envuelto en nada. Toda la mercancía de esos camiones es completamente legal. Y puesto que no estoy detenido me voy a pirar porque además este señor me da muy mal el relojillo. Tiene cara de loco y es un tío peligroso, Alicia. Pero aquí el único loco que hay eres tú, que te vas a hundir por taparle el culo a un traficante. Que te vas a arrepentir, Jairo. ¿Qué, Elías? Si que Miralles tenía que hablar justo conmigo en ese momento, ¿no? ¿Tú te has vuelto así de capullo hace poco o es que yo no me he dado cuenta y ya lo eras? ¿No eras tú el que me decía hoy que me tranquilizase un poquito? ¿Y qué? ¿Qué la ha sacado mi hermano? La has tenido que sacar mogollón de información, ¿no? No me digas que sale rumba y te ha contado que es Alcapone. Pues mira, no... Has resuelto el caso tú solito, ¿no? No, no ha declarado nada, no ha dicho nada. Se ve que Quintero le tiene bien aleccionado. Pero bueno, da igual que confiese. La cagada de Leosan Abria no van a poder taparla por mucho que disimulen. Mira, Elías, primero te empeñas en que traigamos aquí a mi hermano. Luego me coges y me puenteas con Miralles para que me saques de la sala. Te metes tú y haces el ridículo. Y encima vas por ahí acusando sin pruebas. Pero tú de que vas tronco, mira, háztelo mirar. No, mira, háztelo mirar tú. Que tienes al enemigo metido en casa. Quintero es un narco y tu hermano es su mano derecha. Es muy difícil que no esté al tanto de lo que se cuece ahí, ¿no? No, Elías, no te voy a consentir que pagues tus paranoias con mi hermano. Mira, yo no tengo nada contra ti, ni contra Jairo. Si ni siquiera le he detenido. ¿Pero tú qué vas a detener? A ver, ¿qué pruebas tienes? ¿En qué te basas? Mira, le estoy dando la oportunidad de que hable ahora, de que confiese y salga bien parado. Además lo tiene bien fácil. Solo tiene que decir que Quintero le tiene amenazado. Lo cual, por otro lado, supongo que será verdad. Sí, que cumple órdenes. Alegar un miedo insuperable es un eximiente. Ya está, le vas a decir tú a mi hermano lo que tiene que decir, ¿no? No, solo quiero ayudarle. Pues muchas gracias por tu ayuda, pero te la metes por donde te quepa. Muy bien, pues cabrarte lo que quieras, Robert. Pero mira, ayudar a tu hermano te va a traer serios problemas. Aquí el único que me trae serios problemas eres tú. Porque eres el peor compañero que se pueda tener, Elías. Tío, vas por ahí ensuciando mi nombre. Y encima me acusas de encubridor. Eh, Robert, que los dos sabemos que cubriste a tu hermano con lo de los televisores. Eso es un golpe bajo. Aquello fue una tontería, Elías. Esto es una cosa muy gorda. Que tú sabes que mi hermano no haría una cosa así. Que está en mi casa, que está centrado, que no tiene un pavo. ¿Qué clase de narco vive así? Pues la clase de tipo que no se gasta el dinero en tonterías para llamar la atención. Y vivir en tu casa es un chollo, pero de los gordos. Es como escanear la frecuencia de la policía, pero mejor. Claro, porque como yo soy gilipollas, según entro por la puerta, le cuento a mi hermano todos los operativos, ¿no? No, yo a ti no te acuso de nada. Pero de alguna manera tendrá Quintero de enterarse que le vamos a hacer registros. Te encojones sin decir que fui yo el que le contó algo a mi hermano. Y te parto la cara, Elías. Dame un motivo para partirte la cara. Venga, por favor. Mira, tú no tienes ningún motivo para venir a por mí. Sabes que solo intento portarme como un profesional. Profesional. Sí. Mira, Elías, la profesionalidad te la dejaste en los bares. Eso es un golpe bajo, Robert. No, esa es la pura verdad. Es lo que pone en tu expediente, ¿no? Pero si tienes un montón de falta, vamos, ya ni te acuerdas. ¿Y qué tiene que ver todo eso con Quintero? Pues tiene que ver que sabes que le vamos a trincar a Alicia y yo y todo eso te revienta. Tú no puedes con eso. Ya, ¿y no te parece más fácil mi explicación? Que sabes que tu hermano está pringado y no quieres verlo. O peor, que lo ves y no quieres que lo vean los demás. Como nos sigas echando mierda es lo último que haces, Elías. Te lo advierto. ¿Vale? Mira, si quisiera echar mierda ya hubiera tirado de lo de Fito y los televisores. Y te aseguro que en unos minutos tu hermano estaba aquí detenido. Pues venga, a ver si tienes cojones. Detena a mi hermana. No, es que no quiero. No quiero porque me caes bien. Y eso que eres un buen policía. Yo también creo que tu hermano está pringado. ¿Y sabes qué más creo? Que tú piensas lo mismo que yo. Mira, Elías, cuando se demuestre lo contrario me vas a pedir perdón, pero de rodillas, ¿eh? Por estas que me lo vas a pedir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!